Y ya llegó el carnaval en el oriente peruano, a cortar la unilla con su rico ventillo, calla calla. Atalaya celebró a lo grande el séptimo festival del carnaval atalaíno, Todas las Sangres, 2013. Acá se promueve el turismo, por eso estas fiestas ayudan al motocarrista, al restaurante, a los hoteles, se promueve el desarrollo y la economía de nuestro pueblo. También quiero agradecer a la delegación de Cepagua, ahí está, ha venido con su alcalde, muchísimas gracias por estar acá. Hay delegaciones también que han venido de Satipo a participar en este carnaval y cada vez se van haciendo más grandes, cada vez van a venir de Lima y otras ciudades más a participar en este carnaval y al final la población en la que se va a beneficiar, porque cada vez más gente conoce Atalaya, cada vez más gente viene, cada vez más turistas y yo creo que eso lo van a hacer cada vez más grandes. Muchísimas gracias y que sea un bonito carnaval para todos ustedes. El único carnaval pluricultural de la Selva Baja, donde Atalaya, integrando a los pueblos del Perú, unió lazos de paz e identidad en tres días de música y diversión. Cientos de turistas disfrutaron de la elección del Mister y Miss Carnaval Atalayno 2013. El único carnaval pluricultural de la Selva Baja, donde Atalaya, integrando a los pueblos del Perú, unió lazos de paz e identidad en tres días de música y diversión. Y donde no faltaron las costumbres de su cultura viva, mostradas en un colorido corzo. Sensuales cuerpos pintados, donde se pudo acreditar la gracia y encanto de la mujer Atalayna. Un excelente carnaval, una excelente ciudad y muy bonita forma de cómo vivir la costumbre, definitivamente. Ya es una tradición, estamos seguros que van a pasar muchísimos años y vamos a hacer que este carnaval sea conocido a nivel mundial. ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual, todo el mundo la conoce por su gracia sin igual. Cuando agro en que el mazo no lo deja descansar, cuando agro en que el mazo no lo deja descansar. Así como del concurso de danzas. A todo oído, a todo oído, a todo oído del corazón. A toda la encada, a toda la encada, que ya ha comprado una prestación. A todo oído, a todo oído, a todo oído, a todo oído. A todo oído, a todo oído, a todo oído. A todo oído, a todo oído, a todo oído. A todo oído, a todo oído, a todo oído, a todo oído. Momento en el cual la multitud se abalanza a quitarse los regalos. En todo momento de la fiesta, los participantes se bañan con pintura y cierran frutas como el pichu guayo. Convirtiendo el carnaval amazónico en una fiesta inolvidable. Convirtiendo el carnaval amazónico en una fiesta inolvidable. La verdad que esta es una fiesta de toda la sangre y nosotros como atalaínos acogemos a todas las personas que vienen a Atalaya con ese entusiasmo para que se sientan en su casa. Esta es la casa de todos, la casa del pueblo y esta es una fiesta de la población. Ya estamos llegando todavía a través a todo el Perú. Y esta vez vamos a cantar de la putera. En la esquina de mi barrio un gran movimiento hay, en la esquina de mi barrio un gran movimiento hay. Es que Doña Petronila sufrutaba en donde está. Mucha gente se amontona, ricas frutas pa' comprar. Mucha gente se amontona, ricas frutas pa' comprar. Doña Pinta está de moda, ya no sabe ni que hacer. Escuché lo que le dicen los clientes al comer. Doña Pinta está de moda, ya no sabe ni que hacer. Lo interesante de este carnaval, sabes que es, hay una mezcla. Tú ves gente de Ayacucho, gente de otro sitio, pero que se complementa con esa fiesta. Eso es lo importante. Yo creo que la municipalidad está haciendo una labor muy interesante en lo que respecta a la cultura. Esto se llama... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a buscar eso de que Atalaya se convierta en un destino turístico. ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! Y bueno, aquí estamos pues para acogerlos y poder disfrutar con ellos. Atalaya, tierra de paz y encanto.